Muy buenos días, estimados televidentes, capitalistas, deplorables, todos bienvenidos a Trump Today. Los comentarios del presidente al día, aquí en el vigésimo primer día de la Nueva República. Soy Carlos Garín y les doy la más cordial bienvenida. Vamos primero a hacer un comentario para salvar y responder, ante todo, cualquier duda que puedan tener, cualquier duda que puedan tener. Anoche el presidente envió este mensaje. A pesar de los intentos de la izquierda de socavar esta elección, nunca dejaré de pelear por ustedes. Mi administración está logrando cosas que nadie creía posibles. El mercado de valores ha subido otra vez en grande. La vacuna contra el coronavirus está en marcha y se completará de manera segura y muy pronto. Estamos logrando tanto, que es una razón de más, para dar un paso al frente y defender la elección. Que quede claro, defender la elección. No podemos permitir que los demócratas nos roben esta elección. Destruirían todo por lo que hemos trabajado tan duro. Así que con este comentario, que creo que deja bien clara la postura del presidente para todos aquellos detractores, los disidentes, la gente que trabajan con la desidia y que están tratando de dividir y que mandan mensajes erróneos. Muchos de ellos disfrazados incluso de republicanos y de conservadores envían mensajes para cuidar su imagen de imparcialidad. En un momento en que la imparcialidad es lo último que nosotros necesitamos. Tenemos que defender lo que creemos a ultranza. Vamos con el primer clic del presidente que nos ha mantenido en vilo durante todo este tiempo. ¿Qué dice el presidente Trump? Vamos a ver. Por aquí tenemos el primer tuit del presidente para el día de hoy que dice bien claro. Quiero agradecer a Emily Murphy de GSA por su firme dedicación y lealtad a nuestro país. Ella ha sido acosada, amenazada y abusada y no quiero que esto le suceda a ella, a su familia, a los empleados de GSA. Nuestro caso continúa fuertemente. Continuaremos luchando. Bien, hay otro tuit de él que habla precisamente de GSA que lo vamos a tener a continuación. Aquí está. ¿Qué tiene que ver, para explicar los dos, qué tiene que ver la GSA para trabajar preliminarmente con los demócratas, con continuar nuestros diversos casos sobre lo que se considera la elección más corrupta de la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad y no vamos a ceder a papeletas falsas y a Dominion. ¿Está claro esto? ¿Está claro esto? Bien, vamos a explicarlo. Para explicar esto, yo quiero primero darles un concepto, una definición a ustedes que es extremadamente importante. Para los que no lo saben, ¿qué cosa es GSA? Vamos a entenderlo primero y después vamos a meternos en el clic del presidente. GSA, y lo busqué para evitar que me digan que es un invento. Aquí está, textualmente en Wikipedia. GSA, la Administración de Servicios Generales, es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos de América, establecida en 1949 para ayudar a administrar y respaldar al funcionamiento básico de las agencias federales. GSA suministra productos y comunicaciones para las oficinas del gobierno de Estados Unidos, proporciona transporte y espacios de oficina a los empleados federales y desarrolla políticas para minimizar costos en todo el gobierno y otras tareas administrativas, o sea, servicios generales. Dicho esto, y haciendo énfasis en la parte de su descripción donde dice agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos. Ok, vamos con el tuit del presidente. El presidente, primero, felicita, en el primer clic, el presidente felicita a estas personas que han trabajado fuertemente con el presidente aquí mismo en GSA, y en el segundo clic, como viene, tiene que ver la pregunta que el presidente hace para explicarnos a nosotros qué tiene que ver GSA para trabajar preliminarmente los demócratas con continuar nuestros diversos, o sea, nuestros diversos casos en las cortes y todo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Vamos a sopesarlo. El presidente está explicando claramente aquí, en primer lugar, lo que les acabo de decir. GSA es una agencia independiente. Partamos de ahí. Es una agencia independiente. Si vamos a aplicar la historia, las agencias independientes han sido todas permeadas por el Partido Demócrata, sobre todo en los últimos ocho años desde el gobierno manejado por Barack Hussein Obama y sus parásitos del establishment, del pantano. Por lo tanto, no pueden dudar que estas agencias también están trabajando en contra del presidente Trump. Sin embargo, hay personas honestas como esta que el presidente felicitó y que ha estado precisamente por su postura pro-república, pro-presidente, pro-constitución, ha estado recibiendo incluso amenazas, ella y su familia. A esto se dedican los comunistas, a sembrar el miedo, el terror, para poder salirse con la suya. Pero siempre hay patriotas que se mantienen de pie, se mantienen militantes en la lucha por la verdad. Y esto es lo que está pasando. Ahora bien, todos estos comentarios del presidente, estos clics del presidente vienen por una sencilla razón. Por, como dijeron, no, que entonces la agencia está haciendo continuidad para el traspaso de gobierno. Constitucionalmente, tiene que darse los pasos de traspaso de gobierno sean para Trump, como next presidente, como próximo presidente, o para Sleeping Joe. El tema es que sabemos, tal como lo dice aquí el presidente, que esto no va a cambiar nuestra política. Vamos avanzando a toda vela y nunca vamos a ceder a las papeletas falsas ni a Dominion. No vamos a ceder porque esta es la verdad y la lucha aquí es por la verdad. Ahora, ¿no incide esto que esté haciendo GSA con nuestra decisión? No, señores. Aclarado está, el presidente no ha sucumbido, el presidente no ha cedido absolutamente algo. El presidente sigue trabajando, no nos llamemos a confusión. GSA como entidad independiente puede hacer lo que le venga en gana, pero eso no representa la opinión del presidente, por eso les leí al inicio del programa el comunicado de este mensaje que nos envió el presidente acerca de la fe que tenemos que tener en su trabajo. Así que aclarado este tema, espero que seamos más militantes y más certeros con la información, más crédulos en nuestra lucha, en nuestra ideología y en lo que estamos tratando de lograr. Veamos el siguiente clic del presidente. Encuesta, y esto es algo que ya lo sabemos todos, 79% de los votantes del presidente creen que las elecciones fueron robadas. Y esto lo confirma Breivar.com y Breivar News, que es uno de los pocos que quedan haciendo honor a su función como periodistas, de los pocos. Breivar se ha mantenido, a veces se le va una chispita, pero se ha mantenido tratando de llevar la verdad y es una luz en el camino, algo que tenemos. Y al confirmarlo Breivar, pues nos da a nosotros, bueno a mí no, yo estoy convencido, pero les puede dar a ustedes un poco de fe, de confianza en que realmente estamos luchando duro, estamos luchando duro y esto nunca vamos a claudicar, se está llevando la batalla contra el fraude, se está presentando y esto se va a llenar pronto, como dice el presidente. La elección está apretada, entendamos bien, es rígida o reñida, es lo que sería la traducción. Reñida no porque hayan votado realmente por Sleeping Joe, no, 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 está reñida porque estamos peleando contra el fraude, estamos peleando contra las papeletas ausentes, estamos peleando contra los ciudadanos ilegales que votaron, estamos peleando contra los muertos que votaron, estamos peleando contra los votos triplicados, cuadruplicados que votaron, estamos peleando absolutamente contra la adversidad más grande que puede haber tenido un presidente en una campaña electoral. Por eso es que dice que es reñido, o sea, a lo que se refiere él, que es difícil, difícil, pero pronto se llenará, pronto se llenará. Estas demandas están causando mucho daño en la bancada del burro al punto que ha promovido el escape de los Estados Unidos de algunos oficiales de la CIA que estaban coludiendo en este programa. Igualmente cerraron casualmente hace dos días unas oficinas que tenía Dominion dentro, en Canadá, dentro de las oficinas de George Soros. Ayer, bueno, nuevamente salió un comentario, un periódico extranjero hablando de la detención de George Soros. La detención es... no lo hemos confirmado, no hay forma de confirmarlo y por lo tanto, como todos quieren tener confirmación, evidencia no se las puedo dar porque ningún medio va a decir que George Soros fue detenido. Pero bueno, medios conservadores en Europa están hablando de la detención de George Soros y la justificación lo califica perfectamente para la detención por actos de traición, por manipulación de elecciones, por subsidiar la subvención, etcétera, etcétera, etcétera. Cargos tienes de sobra. Ya veremos entonces, cuando podamos por nuestra propia parte confirmarlo, se lo estaremos confirmando a ustedes. Veamos el próximo clic del presidente. Presidente, en Wisconsin, alguien tiene que estar confinado indefinidamente para poder votar en ausencia. Esto es un dato más que nos da el presidente, estos son pistas al estilo de Q que nos da el presidente para que tengamos una idea y tengamos fe en lo que se está obrando. Bien claro este puesto acá, que para poder votar en ausencia en el estado, en Wisconsin, deberías estar confinado indefinidamente. Si no, ese voto en ausencia es ilegal y no podría contabilizarse. O sea, que hay una violación además, no solamente de la constitución de los Estados Unidos, sino de la constitución estatal de Wisconsin en estas elecciones. Para que vean hasta dónde se ha metido el equipo del presidente a buscar los detalles de todo el manejo fraudulento de las elecciones. Tenían registrado en el pasado 20.000 personas para votar ausentes en el estado de Wisconsin. Sin embargo, en esta última elección hubo 120.000, 120.000 votos ausentes. 100.000 más. Y es que ellos son así, de avariciosos, ¿verdad? Entonces no se conforman con hacer un fraudecito, ¿no? Hay que hacer el fraudesote. No solamente poder empatar o pelear en las cortes al presidente Trump las elecciones. No, no, no. Ellos tienen que ganar con récord de votación. Un tipo que tiene una campaña paupérrima que no llegó en total a sumar, yo creo que no llegó en total a sumar ni siquiera 10.000 seguidores a lo largo de la campaña en todo el tiempo que duró. Y sin embargo, ostenta una cantidad de cientos y millones de votos a su favor, que es una estupidez mayúscula. En mayúscula, esto es imposible. Si 20.000 personas estaban registradas en el pasado para votar ausente en el estado de Wisconsin, y vamos a contar entonces, tenemos que contar los que murieron por causas naturales, los que murieron empujados por el coronavirus, ya sea por atropellamiento, por un disparo, por infarto, pero bueno, por coronavirus que se entienda, esta cantidad hubiese mermado. De hecho, no podían ser los mismos 20.000, pero que hayan recibido 120.000 votos ausentes, pica en un extremo, ¿verdad? Y además de esto, esto se evidencia aún más cuando está la denuncia, y son hechos reales, que a los republicanos, miembros de los comités de observación, les prohibieron, los excluyeron del proceso de conteo de votos. Esto, y no lo dice el presidente Trump, lo dice Vic Tuencin, o sea que estamos viendo la intención de tapar lo incapable, porque además los números hablan por sí solos. Veamos el siguiente clip del presidente. ¿Qué pasa con el general Mattis? Como dice el presidente, esto lo dice todo sobre Mattis, Obama lo despidió, debería haberlo despedido antes, hizo mejor trabajo después de que se fue, es el general más sobrevalorado del mundo. Sobran las explicaciones sobre el general Mattis, sobran las explicaciones, el trabajo que ha hecho el presidente es sobresaliente, no hay nada para señalarle, no hay nada para juzgarle, cada cosa que obra es calculada, así como el desastre electoral que hemos vivido. Y los resultados los vamos a tener esta semana. Bien dijo, y que no repitan más, no se hagan eco de lo que dice la media, el presidente Trump y el equipo de Trump no despidieron en ningún momento a Sidney, no la despidieron, ella lo aclaró muy bien, nunca ha sido parte del equipo del presidente, ella simplemente se sumó a ayudar al equipo del presidente. Y entiendan bien esto, hay muchos campos que abarcar, y campos que son tan puntuales, tan puntuales y tan fuertes, no lo podían tomar a la ligera, y por eso Sidney está llevando eso. Esa es la realidad. Y ella va, aparte, se dedicaron a seguirla a ella para descalificar el proceso de Trump, porque así obran los demócratas, al tener a la señora Sidney llevando esta investigación, y todo el mundo creía que era parte del expediente del equipo de Trump, se pusieron a investigarla ahí para descalificar lo que estaba obrando el equipo de Trump, entonces los acusaron de que esto no es legal porque ella no es parte del equipo. No, 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 ahí salió Julian, ¿y quién le dijo a usted que ella es parte del equipo? Ella no es parte del equipo. Y después salió ella misma diciendo, yo no soy parte del equipo. ¿Cuál es la ventaja? Que pudo el equipo de Trump adelantar. Pero aparte de eso, ella como ciudadana y como abogada tiene el derecho a plantar cualquier tipo de denuncia y presentar las pruebas. Es una súper abogada y lo está haciendo. Y como lo dijo, que Sam Gibbons no es una fecha federal, por lo tanto las cortes tienen que estar abiertas, y tenemos hasta el viernes para destruir al establishment. Creo, a ver dónde está mi productora, por ahí, Mayliette, para ver qué tenemos de más en los clics del presidente. Si aparece por algún lugar. En todo caso, es bueno que todos sepamos que lo que se está obrando hasta ahora es lo correcto y tenemos que mantenernos firmes, firmes en el lado de la historia que nos toca, en el lado de la historia que hemos escogido, que nadie nos obligó. El movimiento que creó el presidente Trump en este país, el movimiento que despertó la fiereza de las masas por defender a la República, nunca se había tenido en la historia, no de los Estados Unidos, sino del mundo. Por primera vez un presidente levanta tanto fervor y tanto amor a la patria como lo ha hecho el presidente Trump. Por lo tanto, tenemos que estar de acuerdo, trabajando con él y con el permiso de ustedes. ¡Mayliette! Es que tengo que sonar la alarma, porque me quedé ahí frisado. Tengo que mencionar la alarma, a ver si vienen a quitarnos y ponernos el próximo clic del presidente. No sé dónde se metieron. Son errores que pasan cuando se está haciendo televisión. Gracias. Ahí está el próximo clic del presidente. Vamos a ver qué nos dice el presidente. Bueno, ese es el último que teníamos por ahora. Entonces, en todo caso, como les decía, es importantísimo mantenernos firmes. Recuerden que vamos, este día 11, vamos a Washington y después haremos la marcha aquí en el condado de Miami-Dade para ir por Levin-Cabas, porque no estamos de acuerdo con su administración, aunque no haya empezado. El programa de Levin-Cabas, y entiéndalo, nubes, 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 como les dije ayer, el tren y más nubes. Intereses. Solamente intereses. Y subir los impuestos para poder pagar estos intereses que vienen a cubrir los fondos de quienes financiaron su campaña. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro presidente. God bless America. Hasta siempre.